¡No duele tanto! ¡Claro que se fríe! No he imaginado al Eduardo, tan... ¿Cuánto? Ah, sí. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto, me voy a hacer la víctima. Un rato. ¡Ay! Caemos en Pochinki, pero no va a nadie. Sí cayeron, pero se fueron. Ah, sí, al fondo. Sí, uno se fue. No, en la detrás de eso. ¿Qué tal tu expertidad? La de nosotros super bien, eh. Hay un bot. Escucho uno. Sí. Y un bot, yo voy por el bot. Era bot este, chiquilá. Así como la que no pasaba. Esa sí. ¿Dónde sabemos qué? Sí, nosotros detenemos. ¿Qué asientes ese señor? Leónel López R envió 50 estrellitas. Hazte como la que no pasa nada con que sepamos que si somos tú y yo con eso, qué asco. Te perdono. Qué pez. Te quito, te quito, te quito. Te perdono, me lo saludas. Dice... ¿Te parece una prima que apreste mucho? Hola, preciosa. ¿A quién? A ver, ya déjame, voy. Mataron a un inocente. Poco en un carro. Para irla a revivir. Tengo que salvarla. Mataron. Mataron a un inocente. Mataron. Miren mi blusa. Soy la reina con bigote. Ya me vieron. Oiga, hay dato curioso. Yo nunca uso falda. Solo falda short. Pero falda nunca uso. No sé por qué. Bueno, aunque al final de cuentas la falda short es falda, pero tienes short. ¿Cómo que presides? No mames. Hazte la que no, ¿entiendes? Esa es que... ¡Ay, pinche mentiroso! No mames. Qué viejo mentiroso eres. ¿Verdad? ¿Cómo puedes ser tan mentiroso? Claro que ya es que no me invitas a jugar dentro. Ok. Pero pues hasta anda con tu amigo o con tu clan. Leonel López R. envió 50 estrellitas. Hazte la que no. Entiendo estás en stream, te espero en DM para quedar con mi mamá, tu suegra. ¡Ay, Leonel, ni te toco! Te tengo bloqueado. Bloqueado. Se mata ya sola. Es que si no me mato, yo me mato. Ya, olvídala. Te me chingo el carro. Un día y un día. Ok. Ok, Ra. Pero pues tú dime cuando termines de jugar. La falda short, ¿qué es? ¡Ay! ¡Ay, ya voy! Entonces, ¿quieres que te noquees? No, no empieces. No empieces. No te voy a revivir, eh. Vine desde muy lejos a revivirte para que empieces. Con tu exceso de hate. Ay, me dio comisión en la cara. ¿Qué pedo? Dice, ¿con quién fue la tele? Bloqueado, dice. No creo. Ay, deja mi morra. Ahora. Ni se topa, ni se topa. La voy a afundar. ¿Para qué es eso? Ah, ya sé que era el radar de dragón. ¿Para qué no? No. Fui esperando que cayera Kegel ahí. No cayó. Sin siquiera Diana, no. Ya sé para qué sirve el radar, oigan. Les cayó, gente, eh. Ay, creo que lo noqueo de aquí. Estucadísimo. ¿Cayó otro? ¿Cayó ese sí? Va a volver conmigo, mijo. Todos volvemos donde no me soy lisa. Uy. Ya sientes, ese señor. El 4 se murió, Isa. Voy. Para mí, Isa, por favor. Voy, 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 voy. Oye, ¿qué? Noqueado, ¿no es? Por aquí tengo un noqueado. Por si me lo pueden rematar. Si lo ven. Llevo gente arriba, eh. Pinche manqueado. Voy a revivir. No mames, manqueadota. Bueno, el vato también la manqueó. Vuelta de la casita. Chichiño. No, ¿qué? No, ok. Pregiding. No, atrás. Por ahí. Por Alador, abajo. Ah, ya, cálmate. Ya, ese es mentiroso. ¿En dónde está? ¿A qué le dices tú? Haz igual que el Juan ya Y el dedote Ay, viejo mentiroso Espérame, voy a reivindicarla Espérame, espérame, espérame No mames, la atropellé ¿Por qué te vienes, Isaac? ¿Y lo mames? Tiene revivido el 3 ¿Te quería atropellar? Ay, se volvió el 3 Ay, pues avícelte ya No mames, ni que fuera un Ya me cansé Llego y Ay, me revivindicete a revivir a otro Muérase juntos ya, no sé Yo no tengo Ya me deben la gasolina, eh Ahorita me llenan el tanque entre los 3 Ya me voy a dormir, pues no anda la chichona Esta burla Está llegando más gente Ah, la verdad es para encontrarla Llegó más gente Pero pues tienes que estar cerca de una Porque si no Váyanse a la iglesia, oigan Vente conmigo Me voy a ir a la iglesia Porque había un güey que tenía que lutear ahorita Regresate, no te han visto No tengo balas Aquí en la piedra hay uno Por aquí Para que vengan salientes Y el que yo no quiero No me lo dieron Ay, no mames Nomás tiene una OMP para Bueno, no tengo balas Llegó mucha gente ahí en la casa roja Ahí se están peleando Ey, vente 4 al tequila Dice Ángel que la vio ¿A quién? Katy no creo ¿Qué la vio? Katy no ha venido hoy Tú y yo Tú y yo No, no quédame ahora Y es por sí Están dándole a las amacolas No, quédame a ver Son muy simpáticas No, tú no, eh Tú no entiendes Ay, no, y anda Qué maldada Eso salvaje No va a caer una bomba Tengo un carro Carro, carro, carro Llegó Tengo un fastidio No, mejor Tienes que caer bien A donde vayas Tienes que ser buena A donde caer bien No ser ajeroso Ay, casi muero No, güey Watch out